El blindaje que le ha hecho el Congreso a un mega corrupto. Corruptos blindando a corruptos, vergonzoso. Parecería que esta gente del Congreso no se enteran que los estamos mirando todo el país con lupa. ¿Qué pensarán? ¿Y todavía estamos hace 30 años cuando Montesinos aniquilaba, desaparecía, torturaba al que se le oponía? ¿Qué pensarán? ¿Que pueden dar un golpe de Estado con un Francisco Morales Bermúdez como se lo dio al general Velasco Alvarado y emprender un plan Cóndor 5.0 en el Perú y que no va a pasar nada? ¿En qué mundo están viviendo esta gente? Amigos, es increíble. Soy Wilmer Domínguez Remar y vamos a analizar la entrevista que le hicieron al fiscal más heroico que tiene el Perú, Juan Domingo Pérez. Acompáñame aquí en Inti Noticias. Comenzamos un nuevo episodio. Comenzamos un nuevo episodio. Ya sabemos que Jaime Chincha, el melmelero, este periodista que no tiene bandera, muchas veces hace entrevistas importantes. Tenemos que reconocer que nuestras autoridades todavía no acaban de darse cuenta que en las redes sociales está el verdadero baluarte del pueblo. Mientras tanto, nos vemos obligados, pues, a seguir sintonizando estos canales con alguna que otra entrevista que sí realmente merece la pena. Esta es una de ellas. Escuchemos esta entrevista, amigos, que le hace Jaime Chincha, el melmerero Jaime Chincha, en un canal que es alucinante. Le han puesto el octavo mandamiento. El octavo mandamiento, como todos ustedes saben, es no mentir. Amasúa, amayuya, amakeya, eran los principios del código ético inca. Los señores del octavo mandamiento, a veces, a veces, entrevistan a quienes dicen la verdad. Comenzamos este programa. Escuchemos, amigos, a Domingo Pérez y iremos comentando. A propósito de lo que ha ocurrido hoy, la presentación, los descargos que ha hecho el exfiscal Chávarri, quien ha sido acusado por encubrimiento más no, inhabilitado, que era el otro pedido que pendía sobre él, ha vuelto a reiterar algunas cosas, o ha vuelto a señalar, sindicar, afirmar sobre usted, principalmente, algunas cosas como que este allanamiento que se produjo en la oficina del Ministerio Público Piso 9 era ilegal, reabrir además la discusión de si él era o no un protector, un benefactor fiscal de la señora Fujimori, de la agrupación Fuerza Popular, en el caso que usted lidera. ¿Qué tendría que decir? ¿Qué tendría que decir? Bueno, esto es un blindaje, ¿no? Y es un término que se utilizó en la inauguración del año judicial 2019, es decir, la protección a ciertas personas. Domingo Pérez está hablando de que el Congreso está blindando a un mega corrupto. Es vergonzante a donde ha llegado este Congreso. Sabemos que el señor Pedro Chávez y los famosos audios que le sacaron hablando y negociando con Inostrosa, el otro juez mega corrupto, ligado a los cuellos blancos del Callao, que a su vez estaba de por medio con un tal Camayo, un pseudoempresario, también investigado, finalmente intentan desprestigiar al mejor fiscal que tiene el Perú, al fiscal más honesto, más transparente, más valiente, incorruptible, Domingo Pérez. El blindaje que se le ha hecho desde el Congreso a ese nefasto personaje conocido como Chávarri es la muestra más palpable, más clara y contundente de que ese Congreso es absolutamente corrupto. Porque ¿cómo si no se explica que se blinde a un corrupto? Increíble, amigos. Pero escuchemos, escuchemos al fiscal que la verdad no tiene pérdida, como se dice. Y que nuevamente lo estamos observando. Blindaje. A su pregunta. Creo de que habían los videos, las personas, la persona que ingresó por determinación de Pedro Chávarri a ese lugar que estuvo lacrado, sellado, en el desarrollo de una investigación que se seguía a Keiko Fujimori y que la fiscalía tenía información de que se estaban guardando evidencias que vinculaban a la más alta autoridad del Ministerio Público de aquellos años con los investigados. Es decir, en su explicación, el exfiscal Chávarri, siendo fiscal de la Nación, tenía elementos, indicios que él escondía, guardaba, almacenaba y que eran a su vez evidencias contra la señora Fujimori. Bueno, es lo que se ha aprobado en el Congreso de la República al haber aprobado la acusación constitucional respecto al delito de encubrimiento real y encubrimiento personal. Entonces, es una situación objetiva que va a tener que continuar el procesamiento correspondiente. Está tan podrido este Congreso, amigos, que cada día que pasa es más vergonzoso que sigamos teniendo los de congresistas. Esta es la real política peruana, la verdadera, la de un grupo de sujetos sin escrúpulos que llegan al Congreso para blindar a corruptos. Es increíble. Fuerza Popular y sus socios en el Congreso insisten en burlarse del pueblo peruano, insisten en tapar, en blindar a los corruptos a vista y paciencia de todos los peruanos. Ya no tienen ninguna vergüenza en ocultarse, ya no se trata de hacer sus fechorías en la oscuridad, no, lo hacen a plena luz del día, retransmitiéndose en vivo y en directo a todo el país. Increíble, amigos. Así es, amigos, 53 votos, 18 en contra y nuevas tensiones blindan en el Congreso. Recordemos esa votación. Alianza para el Progreso, Salvo Echaíz, a favor. Bloque Magisterial, a favor de inhabilitar, ha sido Pedro Chávarri. Concertación Parlamentaria, a favor también. Somos Perú, a favor en bloque. Juntos por el Perú, a favor también. Y los no agrupados. ¿Vamos a escuchar? Todavía no, sí, parecía que ya iba a terminar la votación. Vamos a escuchar en breve, a través de Enrique Wong, cuál es el resultado de esta votación que tiene que ver con el futuro del señor Pedro Chávarri, exfiscal de la Nación y con todas las acusaciones que se conocieron, que se vieron en su momento. Vamos a ver cómo resuelve, qué es lo que dice y cuál es el sentido de este Congreso respecto a Pedro Chávarri. Después vienen los hermanitos, los llamados hermanitos, así es, Inostrosa y compañía. Ese caso también será analizado el día de hoy. Ellos ya están, algunos de ellos, algo Inostrosa, que está en España, pero los otros integrantes, los otros investigados, deberán presentarse aquí en el pleno del Congreso. Bazán cambia su voto, Bazán de Avanza País decide votar en abstención, el voto tibio que le llaman, ¿no? Bazán, Cixia, Herrera, Medina y Elías van en ese sentido. ¿Qué estarán conversando en el hemiciclo? Los periodistas no estamos ahí, no lo vemos, no podemos comentarlo, no sabemos qué está pasando. El canal del Congreso nos muestra ello. La gestión de Alba hace que solo nos muestren lo que está ocurriendo a través de esta pantalla y los periodistas no podemos contarles a ustedes lo que está ocurriendo. Estamos igual que ustedes, que los televidentes, a través de una pantalla nada más. Vamos a ver entonces, el sentido sigue esta votación, se alarga, ya todos han marcado su voto. La aprobación, por consiguiente, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente. Señores congresistas, el proyecto no ha alcanzado el número de votos requeridos para su aprobación. No ha alcanzado los votos requeridos. Mejor dicho, han blindado a Chavarri. Han blindado a Chavarri. Esa es la decisión final de este grupo de mercenarios, de este grupo de megacorruptos que están en el Congreso, en manos de lacras. Así está nuestra patria. Increíble. Pero no solo de eso habló el fiscal Domingo Pérez en esta reunión, no, también habló de Keiko Fujimori. Escuchemos, amigos. Existe esto que se llama control de acusaciones. Explíquenos eso y confirme, por favor, en qué estado se encuentra la acusación contra la señora Fujimori. Creo que esas afirmaciones no le hacen honor al título de su programa porque no han dicho una media verdad. Creo que han dicho una mentira. Hay una acusación. Hay una acusación que fue presentada al Poder Judicial en marzo del año pasado. Y que estamos en un trámite procesal que está establecido en la ley. Es decir, se está revisando la acusación. Ahora bien, hay defensas, abogados defensores, que lo que pretenden es que esto se demore, esto se dilate y no llegue a juicio oral. ¿Cómo hacen para que se demore y o se dilate? Bueno, han estado presentando sus observaciones, las cuales, observaciones a la acusación, me refiero, las cuales la Fiscalía no ha tenido ningún inconveniente en aclarar, precisar y corregir aquello que pueda ser necesario para el debido juzgamiento de Keiko Fujimori y los demás acusados. Los congresistas o las congresistas de Fuerza Popular insisten en que no hay acusación contra Keiko. Todo el Perú sabe que está enjuiciada, que está del cuello embarrada en la corrupción y que hay pruebas y además testigos protegidos que la acusan y las indican y las señalan. O sea, es imposible que la señora Keiko se salve de ir a la cárcel. Pero vemos que como es la líder de la megacorrupción en el Perú, desde fiscales como Pedro Chávarri, desde congresistas como toda la bancada del Partido de Fuerza Popular y aliados intentan hacer lo posible y lo imposible por blindarla. Pero el fiscal Domingo Pérez ha sido sumamente contundente. Escuchemos, amigos. La evidencia que compromete a la señora Fujimori que la podría llevar 30 años a prisión. Mire, todo es parte de la actuación probatoria que tiene que llevarse a cabo en el juzgamiento. Es decir, personas que han aceptado su culpabilidad. Es decir, personas que han aceptado formar parte de este engranaje en el cual se comenzaba a lavar dinero. Es decir, se comenzaba a convertir ese dinero sucio que se iba recolectando de distintas fuentes y, preciso, no es que la fiscalía ha dejado de lado la fuente proveniente del dinero de la caja 2 de Odebrecht, sino que lo que hemos afirmado es que no solamente viene de la empresa Odebrecht, sino viene de Dionisio Romero, de los empresarios del grupo Rasmus y otras fuentes. Y lo que debemos preguntarnos es si Dionisio Romero el dueño del banco de crédito del emporio comercial de alimentos y de varios otros negocios monopólicos conjuntamente con las empresas de Erasmus y Chacopar, ¿qué va a hacer la fiscalía contra esos señores? ¿Los que corrompen, los que entregan el dinero no deberían también estar siendo juzgados? ¿No debería también el señor Dionisio Romero y todos los que han aportado de manera ilegal a la campaña como los señores de Gloria ¿no deberían sentarse en el banquillo de los acusados? ¿No deberían recibir penas de cárcel también por corromper a los políticos? ¿O es que solamente el corrupto tiene que pagar y los que corrompen? Amigos, esto es increíble de esta como se dice muy difícilmente se salvará la señora Keiko entonces se están tratando de desacreditar de frenar y lo peor de blindar desde el tribunal constitucional con tribunos parcializados abiertamente a favor de la señora Keiko y lo peor es que votaron a favor Perú Libre este tribunal constitucional ha sido elegido con el voto de Perú Libre ¿qué acuerdos a la sombra hay ahí? No me digan que no hay ningún acuerdo cuando lo que debieron hacer es ser negado a votar en una elección de esos tribunos que ni siquiera se permitió un debate en el Congreso es una vergüenza los políticos que tenemos no dan la talla de lo que la nueva política exige la nueva política exige total transparencia verdad y eso es lo que no hay pero la mentira tiene las patas muy cortas y tarde o temprano todo sale a la luz así como la señora Keiko Fujimori de esta no se salva es imposible a no ser que se caiga totalmente ya el estado de derecho y entonces directamente estemos en un estado de chueco de torcido donde oficialmente ya seríamos en todo caso pues una una nación fallida donde ya no existe independencia de poderes donde ya no existe la justicia si es que tenemos que llegar a ver eso que así sea para que de una vez por todas el pueblo peruano despierte y empiece a tomar conciencia de a quien vota y para que sirve sus votos para blindar a corruptos y después cuando te salten en la calle cuando te secuestren cuando te pidan cupos si tu votas a la derecha y a todos estos partidos de la corrupción de que te quejas hermanito si tu mismo estas votando a la mega corrupción despierta hermano despierta es necesario volver a la constitución del 79 y acto seguido convocar una asamblea constituyente y preparar a la población para que juntos podamos dotarnos de una nueva carta magna verdaderamente legítima verdaderamente al servicio del pueblo peruano no al servicio de la mafia y de la corrupción no al servicio del saqueo y la impunidad como actualmente es esa constitución del 93 amigos comparte este video divúlgalo para que muchas más personas sigan estando bien informadas hasta la próxima que nos vemos en la próxima un saludo nos vemos en la próxima Gracias.